Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Pues bueno, es el reto más grande por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos más grande de todas. Vamos a leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos que he aprendido para que tú también puedas implementarlos en tu vida. ¿Qué tipo de libros? Marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad. Básicamente, no importa qué tipo de libros. De hecho, hemos leído libros académicos, libros de ciencias, libros de biología, incluso libros de filosofía. Finalmente, lo que buscamos es hacer dos cosas. Primero que nada, tú sabes mi frase y es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Por lo tanto, recibiendo más información que podamos implementar en nuestras vidas, pues finalmente vamos a poder mejorar nuestros resultados. Saludos para ti, Leopoldo. Saludos para ti. Qué bueno que están por ahí conectados. Muchísimas gracias. Y pues bueno, la segunda razón, la primera ya lo sabes, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Razón por la cual necesitamos estar atentos, estar aprendiendo muchas cosas todo el tiempo. Y la segunda razón, que es aún más especial e importante para mí, es inspirarte a ti. Básicamente, lo que te pido todos los días es que me sigas en este reto, en este reto de hacer mil libros en mil días. Y si ves a una persona como yo, haciendo algo aparentemente extraordinario o imposible, como leer mil libros en mil días, entonces tú también vas a poder hacer absolutamente lo que quieras en tu vida. Al final, y de hecho lo comentaba hoy con un amigo, el mayor talento, el único talento importante es el de poder trabajar, el de ser capaz, el de tener disciplina. Porque cuando tienes eso, cualquier otro talento, cualquier otra habilidad que quieras desarrollar, es fácil. Una vez que aprendas a hacer todos los días algo. Es por eso que te pido que te quedes conmigo, para que al finalizar los mil días, tú también te hayas convertido en una persona extraordinaria. Quiero que seamos historia, que seamos leyenda. Juan Carlos, saludos desde Amazonas, Perú, qué bueno que estás por ahí. Hoy vamos a aprender algo muy interesante y es un libro un tanto científico, un tanto académico, no tan aburrido como para algunos pareció el libro de ayer, que era cómo resolver problemas, pero este libro habla de cómo innovar y sobre todo de dónde vienen las buenas ideas. Cómo es que Charles Darwin, por ejemplo, vio algo que el resto de sus colegas, también genios, no habían visto hasta antes. Cómo es que Arquímides, cuando dijo Eureka, vio algo que nadie más había visto hasta ese momento. ¿Qué dice Lewis? Gracias desde Nueva York y saludos, te estaba esperando para ir a dormir satisfecho, dice Robert. Qué bueno que están por aquí. Pues bueno, siempre les pido eso, que compartan mis transmisiones para que podamos llegar a millones de personas, porque ahora mismo tú estás recibiendo esa motivación diaria, tú estás recibiendo esa inspiración diaria. Pero qué tal si compartes ese sueño con alguien más. Qué tal si compartes esa oportunidad de recibir esta energía y esta motivación todos los días. Pues bueno, es por eso que les pido que lo hagan. Pero hoy hablemos de este libro de Stephen Johnson, de Sear Stephen Johnson, según dicen, y es de dónde vienen las buenas ideas o where good ideas come from. De dónde es que vienen esas cosas extraordinarias, de dónde vienen estos pequeños pensamientos o estas pequeñas epifanías, que de un momento a otro cambian la manera en la que actuamos, cambian la manera en la que hacemos las cosas, y por lo tanto cambian, en muchas ocasiones, la historia del mundo. Cosas como, te decía hace un momento, cuando Arquímides dijo, Eureka, estaba dentro, la famosa historia, dentro de una bañera, y en esta bañera dice Eureka, y por lo tanto en un momento había descubierto un principio que nadie más se había dado cuenta. ¿Cómo tener estas buenas ideas? ¿Cómo innovar en nuestros negocios, en nuestra vida, o encontrar soluciones que no pensábamos hasta cierto momento en nuestras vidas? Pues bueno, eso es lo que vamos a aprender. Un libro muy, muy interesante, la verdad. Como te decía, primero habla de Charles Darwin y la innovación que él tuvo para ver algo que sus colegas no habían visto hasta ese momento. Básicamente habla de siete patrones de innovación y creatividad, y me parece bien interesante esto, darse cuenta de que para muchos el tema de la creatividad es algo que alguien tiene, ¿no? Un toque mágico. Es que él es muy creativo, él es muy creativa, es muy innovador, muy innovadora, pero finalmente hay un patrón, hay una manera, hay un método para aprender a innovar. Y al final de la transmisión de hoy te voy a dar seis pasos para poder innovar de una mejor manera. Son seis pasos simples, seis pasos concisos y concretos que puedes utilizar para generar más ideas. Entonces déjame tus comentarios, como siempre, para saber si te gustaría conocer estos seis pasos para generar mayores ideas. Ideas más positivas, ideas que te ayuden a ir mucho más rápido en tu negocio, en tu vida personal o en cualquier otro aspecto que prefieras avanzar. Ahora, lo más interesante que dice aquí Steven Johnson es que tanto los artistas cuando hacen una canción o cuando hacen una nueva coreografía o cuando hacen una nueva película, tienen una nueva idea artística. Saludos para ti Omar, qué bueno que estás por aquí. O los científicos cuando hacen un nuevo descubrimiento o desarrollan una nueva tecnología o incluso los propios diseñadores de sitios web cuando desarrollan una nueva plataforma, un app, un Facebook, un Twitter, un Instagram, que se vuelven tan populares. Esas ideas geniales tienen un patrón, una manera en la cual tú puedes aprender a desarrollar ese pensamiento creativo, ese pensamiento lateral distinto que te permita generar pensamientos que no todo el mundo es capaz de generar. Por lo tanto, es importantísimo aprender esto, porque tú puedes tener una idea rudimentaria, una idea antigua y ejecutarla una y otra y otra y otra vez y nunca obtener resultados. O puedes diseñar una nueva idea y con poco esfuerzo obtener muchísimos más resultados. Ese es el poder de la calma, el poder del análisis, el poder de crear algo nuevo. Entonces, como te decía, un gran ejemplo de esto es el empleo. Por ejemplo, si tú tienes un empleo y hoy no voy a hablar de que el empleo sea bueno o sea malo, simplemente si tú tienes un empleo es una fórmula y si repites esa fórmula una y otra y otra vez, puede ser que genere resultados o puede que no. Ahora, si creas una nueva estrategia, un nuevo método, un nuevo camino, puede ser que esto te lleve a conseguir 10,000 veces más resultados en mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque tuviste creatividad. Eso es muy importante. Saludos para ti, Néstor y Otoniel. Qué bueno que están por aquí. Entonces, todos ellos, los artistas, los científicos, los diseñadores web, todos tienen cierta manera de crear ideas nuevas. Y hoy vas a aprender cómo tú también puedes crear. Como te dije, esto viene de Arquímides cuando dijo Eureka y descubrió algo. También viene, de hecho, el diseñador del Internet. Dice que en algún momento él piensa en esta idea y empieza a decir, ok, hay archivos, hay conexiones y todavía no tenía clara la idea, la visión grande. Pero luego de unos 10 años de estar pensando en su proyecto, al fin tuvo una idea fabulosa que fue el Internet. La persona que diseñó el triple www, que significa World Wide Web, que es Internet, básicamente. A esto el autor le llama Corazonada Lenta, porque es una persona que pasa años y años y años intentando tener nuevas ideas, conectando diferentes cosas hasta que finalmente desarrolla una idea, en este caso de negocios o de tecnología, de apoyo al humano, y desarrolla el Internet. Saludos para ti, Cati, qué bueno que estás por aquí. Importantísimo darse cuenta que él dice, esta es una Corazonada Lenta. Como también en algún momento Arquímides, una vez más lo repito, se sienta y después de haber tenido una idea, otra idea, otra idea, conecta todas estas ideas y desarrolla una nueva tecnología, desarrolla un nuevo conocimiento que es básicamente trascendental para la historia de la humanidad. ¿Cómo hacemos esas mismas ideas para nuestras vidas? Pues bueno, sigamos avanzando. Aquí dice Steven Johnson a través de algo que le llama exaptación. ¿Qué es la exaptación? Es el conocimiento antiguo utilizado o extrapolado, como le llama él, al nuevo mundo. Y no me refiero a un mundo antiguo o un mundo nuevo, sino sencillamente, si vemos cómo funcionan todas las cosas en la vida, según Steven Johnson, funcionan igual que la naturaleza. Entonces, cuando nosotros creamos una máquina, cualquier máquina que ésta fuere, por ejemplo, un automóvil, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos extrapolando la idea que usábamos antes de una carreta jalada por caballos. Y cuando hicimos una carreta jalada por caballos, estamos extrapolando la idea de simplemente subirnos al caballo. Y cuando nos subimos al caballo, estamos extrapolando de una idea de simplemente ver al caballo caminando, o vernos a nosotros mismos caminando. Entonces, las buenas ideas, según Steven Johnson, quiero que prestes mucha atención a esta parte porque es la más importante de todas. ¿Qué dice aquí? Saludos, Anderson. ¿Qué más dice? Saludos. Y creo que el universo se preocupa por ti porque no todos tienen las agallas suficientes. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás por aquí, Robert. Cada día más púrpura. Sí, hoy estoy de púrpura. Saludos para ti. Pero bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Imagínate, estaba en una parte muy importante. Un automóvil, o veamos esto, ¿no? Un tren es la extrapolación de un automóvil. Un automóvil es la extrapolación de una carreta jalada por caballos. Una carreta jalada por caballos es la extrapolación de un caballo. Y un caballo es la extrapolación de vernos a nosotros mismos caminando o subirnos al caballo, por ponerte un ejemplo. Entonces, la rueda es una idea que viene de una tecnología antigua. El automóvil, los transbordadores espaciales, los aviones son ideas de tecnologías que hemos observado. Ejemplo, vimos a un nave volar y dice, yo también quiero volar y entonces diseño un avión. Bueno, si te das cuenta de dónde vienen las buenas ideas, es importantísimo esto, de la interconexión. Y quiero que anotes eso, y me encantó este libro, la verdad. Es un libro un poquito técnico, un poquito complicado de entender, si no le prestas mucha atención al principio, pero te genera una gran cantidad de maneras de pensar distintas, como el libro que leímos ayer. Pero bueno, entonces estábamos hablando de este libro. Imagínate, quiero que anotes esto. Las buenas ideas vienen de la interconexión entre las tecnologías antiguas, los estímulos externos y las experiencias que tú tienes. Anótalo. Bueno, las buenas ideas vienen de la interconexión entre las tecnologías antiguas, nuestro entorno y las conexiones que tenemos con estímulos externos. Entiéndase otras personas, entiéndase otras ideas, entiéndase una película que vimos, entiéndase un animal que vimos caminando por la calle, entiéndase un libro que leímos, lo que nos dijo una persona, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay tres cosas de donde vienen las ideas. La interconexión entre la tecnología antigua, entre los estímulos externos y nuestro entorno. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos para poder hacer esta exaptación? Anota la palabra, exaptación. Quiere decir adaptación de lo externo. Es el secreto para ser creativo y para innovar. La exaptación, la adaptación de lo externo. De lo que no tiene relación, de lo loco, de lo descabellado. Importantísimo, de verdad. Lo que te estoy diciendo es fascinante. Por eso me encanta esto de mil libros de mil días, porque aprendemos mucho todos los días. ¿Cuál es el secreto para leer un libro por día? Dice Juan. Pues bueno, en mi canal de YouTube, si ves, hay un pequeño video que hablo de eso. No dice, ah sí, tengo un video de cómo leer un libro por día. Y también tengo un video que dice cómo leer más rápido, 200 veces más rápido. Básicamente, yo he tomado diversos cursos de memoria y de lectura veloz. Y pues he aprendido mucho de eso. Además de escaneo de los textos. No de escaneo espiritual ni nada de eso, sino de escaneo de textos rápidamente. Para poder identificar la información correcta. Pero en otras palabras, te podría decir rápidamente, porque no tratamos de eso en este episodio, Juan. Para leer un libro por día, lo que tienes que hacer es, uno, aprender a leer mucho más rápido. Dos, aprender a memorizar las cosas. Y tres, aprender a entender en dónde está la información importante. Seguido de, tener un entorno adecuado y tener un momento adecuado. Si no tienes la disciplina, es más importante, ¿sabes? La disciplina de sentarte una hora por día es más importante que el conocimiento de leer rápido. Porque alguien que lea rápido es como la historia de la liebre y la tortuga. Tú puedes ser liebre, lees rápido, pero no tienes la disciplina para sentarte. O puedes ser tortuga, quizás no lees tan rápido, simplemente eres muy inteligente y te sientas todos los días a leer una hora. ¿Quién va a leer más libros? Obviamente, la persona que tiene la disciplina. Es más importante que la habilidad, pero bueno, eso es otro tema. Sigamos avanzando. ¿Qué más tienes que hacer? Lo primero, como te dije, es aprender a esta habilidad de la exaptación. Ver el entorno y desarrollar y adaptar ideas fuera de tu plataforma de ideas a esto nuevo. Por eso hay personas que a veces las ves un poquito raras, un poquito locas, dices tú, que están pensando todo el tiempo muchas cosas, que están un poquito dispersas en la vida, en el mundo, y de repente tienen una idea fabulosa. Y la razón es simplemente que tienen más ideas. Una persona cuando se enfoca y se enfrasca solo en una cosa, por ahí puede no ser tan creativo o tan creativa. Y puede no necesitar ser creativo, pero siempre es importante. ¿Qué dice? ¿Cuándo tendremos una mentoría directa tuya en Perú? Pues hasta ahora no hemos estado en Perú, Juan Carlos, pero seguramente vamos a estar por allá. ¿Qué más tienes que hacer? Primero, aprender a exaptar conocimiento. Segundo, aprender a crear entornos líquidos. ¿A qué se refiere el autor con entornos líquidos? Son ideas multidisciplinarias conectadas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tengas ideas, señoras y señores, y quieras crear, por eso le llaman lluvia de ideas, que muchos no creen en eso, y dices, ¿estás tirando información al azar? Claro que no. Si tú vas a hacer una pastelería y alguien te da un ejemplo de cómo construir un avión, puede ser que la pastelería puedas implementar alguna sabiduría, alguna tecnología de cómo construir un avión para hacer tu pastelería. Si quieres ganar más dinero, por ahí viene un zapatero y te enseña cómo él hace los zapatos, y de ahí tú puedes generar una idea para saber cómo ganar más dinero. Si sabes crear ese entorno líquido, si estás dispuesto a escuchar todo tipo de ideas. Es por eso que en algún momento le preguntaron a Steven Johnson, de hecho lo comenta dentro de su libro, y dice, ¿crees tú que el internet y todo este tipo de cosas que te hacen estar aparentemente más distraídos, o distraídas las personas, sea bueno para que las personas sean más creativas o menos creativas? Y él dice, claro que van a ser más creativas. ¿Por qué van a ser más creativas? Porque las personas que tienen acceso a más conexiones neuronales, a más información, a más estímulos, siempre son más creativas. Porque la creatividad viene de la interconectividad de las ideas. De tener una idea de cómo hacer zapatos, de tener una idea de cómo volar como ser humano, de tener una idea de cómo ganar más dinero, de tener una idea de cómo leer un libro por día, de tener una idea de cómo estar motivado, y todo eso lo interconectas y generas una idea extraordinaria. ¿Quieres ser más creativo? Entonces aprende a ser multidisciplinario, sin ser una persona desenfocada. ¿Qué es diferente? Multidisciplinario es una persona que tiene la habilidad de, sí, ser enfocado, pero aprender muchas cosas. Es mejor aprender mucho, poco, de muchas cosas, que mucho de pocas cosas. Importantísimo. ¿Qué más dice por aquí? Me saludan. Luis, ¿en qué libro vamos? Para ver cuánto me falta. Vamos como en el libro 85 aproximadamente. Tremendo. Muchísimas gracias desde Perú. Y Claudia, saludos desde Guatemala. Pero bueno, como te decía, la tecnología ha traído mayor distracción, pero mayor innovación también. Y dime si no es cierto que cada vez ves cosas más innovadoras, más extrañas y exóticas. ¿Por qué? Porque hoy en día yo puedo ver cómo vive la gente en Tailandia, cómo vive la gente en Dubai, y veo historias y veo noticias, porque en Facebook y porque en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de elementos creativos, de elementos diversos, generan un mayor estímulo en mi cerebro. Por lo tanto, voy a tener mejores ideas. Cuando quieras tener creatividad, de hecho, yo siempre lo hago. Aquí tengo un pizarrón que se hace y deshace cada cierto tiempo. Porque tengo ideas y las anoto, y luego voy a otro lugar y lo anoto, y voy a otro lugar y lo anoto. Y finalmente, después de todo esto, después de todo este despelote, como llaman algunos, construyo una idea para un negocio o para algún asunto de mi vida personal, etcétera. Es lo mismo que te recomiendo a ti. Pero bueno, ya hablé bastante sobre innovación. Realmente un libro fascinante este de ¿Dónde vienen las buenas ideas? Así se llama, ¿De dónde vienen las buenas ideas? Y ahora te voy a dar estos seis pasos para innovar. Muy importante, puedes anotarlos y ponerlos en práctica. Seis pasos. ¿Cuál es el primero de ellos? Establecer un objetivo. Si tú no sabes a dónde vas, entonces va a ser muy difícil que sepas innovar. Debes tener claro qué es lo que quieres lograr. Quiero hacer un dispositivo que haga esto, quiero ganar más dinero, quiero perder peso, quiero encontrar un método distinto para criar un perro, lo que sea. Pon un objetivo claro a dónde quieres llegar. Ese es el primer paso. El segundo paso es observar lo que otros están haciendo. Y aquí estamos aplicando el principio de la conectividad que ya te mencionaba. Mientras más estímulos externos tengas, es más probable que vas a generar una mejor idea. Entonces, el segundo paso es observar lo que otros están haciendo. ¿Cómo hace él para entrenar a su perro? ¿Cómo hace ella para entrenar a su perro? ¿Cómo hace él en otros países para entrenar a su perro? ¿Cómo hace en otras culturas para entrenar a su perro? ¿Cómo entrenan gatos? ¿Cómo entrenan caballos? ¿Cómo entrenan aves? Te estoy poniendo un ejemplo loco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de creatividad e innovación. Entonces, tú tienes que extrapolar, y disculpa las palabras tecnológicas de hoy, pero básicamente son sencillas. Entonces, tienes que extrapolar lo que te estoy diciendo a tu situación. No sé cuál es su situación, si tienes depresión, si tienes un negocio, si quieres bailar mejor, lo que sea. Puedes ser más creativo utilizando estas ideas. Entonces, regresando. Primer paso, establecer un objetivo claro. Segundo, observar lo que otros están haciendo. Es decir, conectarte con más personas. Multidisciplinariedad, si le quieres llamar así. El tercer elemento, otras tecnologías extrapoladas. Esto es la exaptación, que te decía hace un momento. Es decir, ok, ¿cómo entrenan a los perros? Ese es tu objetivo. Pues bueno, observa cómo entrenan a los gatos. Observa cómo entrena un bailarín. Observa cómo entrena un nadador. Y aprende de eso. Aprende de todas esas ideas. Así se generan las buenas ideas. Siempre manteniendo el enfoque. Es importantísimo. Por eso el primer paso es establecer un objetivo. Porque muchos genios se sientan en una computadora, por ejemplo, y empiezan a investigar una cosa y otra y otra. Y al final no hacen nada. Entonces, cuando tú tienes un objetivo claro, a dónde quieres llegar, cuál es el método que quieres diseñar, cuál es la idea, el problema que quieres solucionar, o la idea que quieres crear, entonces es mucho más fácil. Porque no te distraes. Siempre, ok, averigo una información aquí, averigo otra aquí, pero al final voy hacia la meta. Que es importante. El cuarto elemento, las ideas sueltas o las redes líquidas. Después de que ya hiciste todo eso, anota todas las ideas que tengas. Todas las cosas que tengas para poder solucionar tu problema. El quinto elemento es adaptación o cómo utilizar esas ideas en tu problema personal. Porque alguno estará pensando, o estuvo pensando durante toda la transmisión de hoy, hey, pero a mí de qué me sirve saber cómo entrenar a los gatos si yo quiero entrenar a un perro. O de qué me sirve saber cómo entrenar para bailar mejor si yo quiero entrenar a un perro. Pues bueno, en este quinto paso, tú adaptas las ideas y ves cómo las puedes utilizar en tu vida. Estos elementos. Y el último es la unión de todas esas ideas y el desarrollo de un plan. Importantísimo para poder crear mejores ideas. Realmente fabulosa la información del día de hoy de un libro que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas de Stephen Johnson? Ya sabes que todos los días leemos un libro aquí en el Club de la Mente. Te pido que me compartas cuál ha sido tu opinión, qué has aprendido de la transmisión del día de hoy, qué vas a implementar, qué problemas tienes actualmente y cómo puedes solucionarlos a través del uso de las herramientas que te di el día de hoy. Todos los días leo un libro. Mi meta, leer mil libros en mil días. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad. Básicamente tú puedes decirme qué tipo de libro te gustaría que leyera y yo con mucho gusto lo voy a leer y voy a comentarte mis conocimientos al respecto. ¿Por qué lo hago? Dos razones. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Qué quiero decir? Que mientras más aprendemos, más herramientas tenemos para mejorar nuestra vida. Y la segunda causa por la que hago el Club de la Mente es que quiero inspirar a millones de personas a que logren resultados extraordinarios. Quiero inspirarte a ti a que aprendas a tener esa disciplina. Algunos dicen que un hábito se hace en 21 días, en 67 días, dice un estudio de Londres nuevo. Pero ¿qué tal si hacemos mil días de disciplina? ¿No crees que vamos a ser personas extraordinarias? Por supuesto que sí. Quiero que tú también lo logres. Quiero que tú hagas historia y leyenda junto conmigo. Que te conviertas en leyenda conmigo acompañándome en este viaje y compartiendo siempre las transmisiones para poder llevarlos a millones de personas. Si tú sientes que la información ha sido importante y valiosa para ti, algunas personas, y siempre me fascina recibir comentarios de personas que me dicen ok, estaba deprimido, pero viendo tus videos me he sentido mucho mejor, no sabía qué hacer con mi vida, estaba triste, estaba endeudado y gracias a alguna de tus ideas he mejorado mis negocios, mi vida personal, mi salud, etc. Esto es fascinante. Si a ti te ha aportado algo, alguno de mis videos, compártelos para poder darle la oportunidad igualmente a otras personas. Mientras tanto, estamos en contacto. Esto ha sido un episodio más del Club de la Mente. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco.